Para calcular la dosis de fertilización de un cultivo, es muy importante contar con una muestra representativa de suelo. Tres aspectos fundamentales a tener en cuenta son los siguientes. Primero, mantener la representatividad del potrero donde se va a realizar la siembra o la fertilización. En segundo lugar, que la profundidad de muestreo se mantenga cerca de los 20 centímetros de profundidad en cada una de las submuestras que se adquieran. Y en tercer lugar, que la muestra se mande lo antes posible al laboratorio. Para tomar una muestra de suelo se puede utilizar una pala o un barren. Otros materiales sumamente importantes para preparar la muestra son los siguientes. Un balde, un tubo o palo, bolsa, idealmente con cierre hermético, un plumón permanente, un cuchillo y abundante agua destilada. Voy a explicar cómo se obtiene una muestra de suelo con pala. La desventaja de la pala con respecto al barreno es el tratar de asegurar siempre una profundidad constante en cada una de las submuestras que se realicen en el potrero. Esas submuestras deben estar siempre a 20 centímetros de profundidad. Hay que tratar de mantener esa profundidad para obtener una muestra representativa de suelo. Una forma sencilla para poder ayudar a esto es lo siguiente. Se utiliza una huincha y se marca directamente en la pala los 20 centímetros. Hay que dejar un margen de alrededor de unos 3 para poder considerar la inclinación de la pala. De esa forma vamos a mantener siempre los 20 centímetros cada vez que realicemos cada una de las submuestras. Otro aspecto sumamente importante antes de realizar las submuestras es lavar muy bien todos los implementos. La pala, el balde, el cuchillo y todos aquellos que estén en contacto con la muestra de suelo. Este procedimiento es importante porque así nos aseguramos de que no haya contaminación con otras muestras obtenidas previamente. Una vez limpio los implementos y ya ubicados donde vamos a realizar la primera submuestra, procedemos a hacer un corte en B. Eso va a permitir que la muestra que se obtenga se pueda retirar sin dificultad, tratando de mantener siempre los 20 centímetros de profundidad. Se retira con mucho cuidado la submuestra. De esta primera submuestra hay que retirar una sección, una sección lo más delgada posible. Se descarta, si es que hubiera, no es cierto, acá la capa vegetal, se descarta la parte superficial, la parte orgánica. En este caso no la hay, por lo tanto no habría que hacer el corte, solamente la parte superficial. Procedemos a hacer entonces con el cuchillo un corte de la sección que vamos a descartar. Todos los elementos como piedras, elementos grandes, los descartamos. Hay que tener mucho cuidado de no desarmar esta sección central. Esta primera sección de 20 centímetros de profundidad es la que va a constituir cada una de las submuestras que realicemos. Como podemos apreciar, dejamos la parte central de la pala. Puede ser incluso más delgado. Lo importante es que sea poca la cantidad que se recolecta en el balde. Es muy frecuente con el muestreo de pala que cada una de las submuestras sea muy abundante, lo que nos va a complicar después el mezclar cada una de estas submuestras. Una vez que ya tenemos la sección que representa los primeros 20 centímetros del suelo de esta submuestra, se procede a colocar esta en el balde. Con eso finalizamos la primera submuestra. Ahora nos desplazamos para colocar o recolectar la segunda submuestra. Para muestrear con barreno, al igual que en el caso de la pala, es muy importante lavar antes de iniciar el muestreo con agua destilada el implemento. Una vez que hemos lavado el implemento, se procede a obtener la muestra. En este caso, este barreno está diseñado para obtener una muestra de suelo a 20 centímetros de profundidad. Esa es una ventaja con respecto a la pala que necesitábamos de la marca para poder asegurar esos 20 primeros centímetros de suelo. Se gira el barreno y se retira con mucho cuidado, de manera de mantener la sección de suelo de 20 centímetros de profundidad. Una vez obtenida, se coloca entonces esta submuestra en el recipiente. Hay que tener la precaución de recolectar toda la muestra obtenida por el barreno. Nos podemos ayudar, en este caso, del palo o tubo que nos permitirá posteriormente mezclar las submuestras. Con esto concluiríamos la primera submuestra. Lo primero que hay que hacer, una vez que estamos en el terreno donde se va a realizar la siembra y determinar la dosis de fertilización, es tener una visión general del potrero. Lo ideal es que este potrero sea lo más homogéneo posible. Esa zona de homogeneidad es la que va a representar una muestra. Esa muestra se compona de varias submuestras o de adquisición de tierra superficial. Para un potrero de estas dimensiones, que son aproximadamente media hectárea, 4.000, 3.000 metros cuadrados, con 15 submuestras sería lo adecuado. Mientras mayor cantidad de submuestras tengamos, más representativa va a ser la muestra que obtengamos. Y por lo tanto, la dosis de fertilización asignada a dicha muestra. Hay varias formas de poder obtener esas 15 submuestras en este caso. La más habitual es recorrer el potrero en zigzag. Y considerar que si son 15 muestras, alrededor de la mitad del recorrido tengamos en este caso 7 a 8 de las muestras. Eso va a permitir entonces abarcar de mejor forma la superficie del potrero. Otra forma es netamente aleatoria, tomando secciones o puntos aleatorios dentro del potrero. Esas 15 muestras. Otra forma de hacerla es un muestreo más bien esquematizado, a través de una cuadrícula imaginaria, donde se obtengan esas 15, o en este caso podría ser 16, submuestras alrededor de toda la superficie. Una vez recolectadas todas las submuestras, se debe proceder a homogenizar todas estas para poder entonces recolectar la muestra definitiva. La idea es obtener una porción de aproximadamente un kilo, un kilo y medio máximo de esta mezcla. Esa es la que va a componer la muestra de suelo. Una muestra de suelo va a generar un análisis. Un análisis que va a permitir calcular los fertilizantes y generar una mezcla que se aplicará en un momento determinado. Hay que tener cuidado de retirar piedras o material orgánico grande, residuos de las cosechas anteriores o del cultivo anterior, teniendo la precaución de mezclar muy bien cada una de las submuestras. Esta mezcla entonces va a dar origen a la muestra de suelo. Una vez finalizada la mezcla, vamos a sacar una porción pequeña en una bolsa previamente identificada. ¿Qué datos son los que se requieren colocar en esta bolsa hermética de preferencia, o idealmente? El nombre del potrero, el nombre del agricultor y la fecha de muestreo. Colocamos en la bolsa ya identificada aproximadamente entre 1 a 1,5 kg de esta mezcla. Esta es la que va a constituir entonces la muestra de suelo. Esta muestra de suelo que mandaremos a analizar, va a generar un resultado que permitirá determinar las dosis de fertilizantes para este potrero en específico. Y por lo tanto generará una mezcla de fertilizantes. Una muestra, una mezcla de fertilizantes. Otro aspecto muy importante es la estabilidad de la muestra. Eso significa que esta muestra hay que mandarla lo antes posible al laboratorio. Por ningún motivo hay que dejar olvidada la muestra dentro de la camioneta. Algo muy habitual que permite que se incremente la temperatura de esta muestra de suelo, generando mineralización del nitrógeno y modificando los valores que resultarán del análisis de suelo. Algunas consideraciones importantes al momento de realizar el muestreo es que no se deberían recolectar muestras cerca de cercos, cerca de dederos de animales, cerca de canales o cerca de silos. Como mencioné anteriormente, es de suma importancia enviar la muestra al laboratorio lo antes posible. Si no fuera el caso, habría que refrigerar la muestra. Los análisis del laboratorio se demoran alrededor de 15 días en estar listos. Por eso, un tiempo prudente para enviar la muestra de suelo es alrededor de 30 días antes de realizar la siembra. Otro aspecto de suma importancia es que el laboratorio al cual enviemos la muestra esté acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación. Para finalizar, recordar que es sumamente importante el tomar la muestra de suelo con la mayor prioridad posible. Eso va a conducir de que los resultados analíticos sean los adecuados y por lo tanto poder determinar una correcta dosis de fertilización en nuestro cultivo. Muchas gracias. 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 Gracias.